Una de las cuestiones más clásicas de la filosofía medieval es el llamado problema de los universales. En particular, no hay escolástico que no lo trate. De la manera más breve y directa posible, el problema de los universales trata de si los conceptos, las ideas, tienen existencia real o no. Si más allá de los casos individuales de hojas de árboles, por ejemplo, existe un concepto universal de hoja de árbol, pero si existe como entidad, sin materia pero con existencia real. En el fondo se trata de pensar sobre cómo es posible que formemos conceptos. Todas las personas son capaces de, a partir de la existencia de individuos de una clase o especie, crear en su mente un concepto genérico que reúne las características básicas que definen a esa clase o especie. Por ejemplo, todos tenemos un concepto en la cabeza de silla a partir de ejemplos de sillas que hemos visto, pero el concepto aparece en la mente porque lo creamos nosotros. Esta capacidad es la que está en la base del planteamiento del problema de los universales, que es estos conceptos que son en realidad. ¿Los tenemos porque existen fuera de nosotros? El primero en plantear que las ideas tienen existencia real es Platón. Para él, eso sí, esto no es un problema, sino una solución a lo que él llama el problema de lo uno y de lo múltiple, y lo que en general se conoce como la antinomia de Heráclito y Parménides. La teoría de las ideas o teoría de las formas de Platón dice que hay un mundo inteligible, o sea, que se puede pensar pero no tiene materia, de seres reales que son formas porque existen pero no son físicamente palpables. La influencia de Platón en la filosofía medieval es inmensa, como también lo es la de Aristóteles, que no se cree para nada que las ideas existan en la realidad. Pero ojo, porque Aristóteles no se escapa tampoco a la influencia platónica, y sí que crea la pareja de materia y forma, por ejemplo, siendo la forma la que distingue a una especie o clase de otra. Lo que para Platón es básicamente una cuestión antológica, es decir, una cuestión sobre la existencia de unos seres, pasa ahora a tener implicaciones teológicas, porque todo el pensamiento medieval gira en torno a cómo nos explicamos las cosas desde la perspectiva cristiana. Entonces, en época medieval, la cuestión queda planteada como la relación entre los individuos X, sillas o lo que sea, y el universal o concepto de X que define a todos los individuos. ¿Qué relación hay entre la naturaleza de los conceptos universales y los individuos? ¿Son arquetipos de los individuos? Pero además, como ahora todo se explica en torno a Dios y su obra, los universales, esos arquetipos, ¿los tenía Dios pensados antes de la creación? ¿Qué papel juegan en ella? ¿Qué naturaleza tienen? O sea, ¿de qué están hechos? ¿Los ha hecho Dios así porque tienen que ser así o podrían haber sido de otra manera? Sobre la existencia real o no de los universales se forman dos posiciones básicas, el llamado realismo exagerado y el realismo moderado. El realismo exagerado es la postura más platónica pura, es decir, que sí, que los universales existen. El realismo moderado viene a decir que no, pero desde un punto de vista aristotélico, o sea, sin escapar totalmente a la influencia de Platón, pero llevándolo a una cuestión no ontológica, sino epistemológica, es decir, no de existencia del ser, sino de teoría del conocimiento. Esto se ve muy bien en santo Tomás de Aquino, el escolástico más famoso y brillante y el mejor estudioso de Aristóteles del medievo cristiano. Santo Tomás llama al nus poieticos de Aristóteles entendimiento agente, o sea, la parte de la inteligencia humana que es capaz de captar los conceptos, de conocer. Para santo Tomás este entendimiento agente actúa tan rápidamente que los conceptos se forman de forma inmediata, pero no tienen existencia propia. Los universales no existen. La mente humana es una tábula rasa, es decir, en línea también con Aristóteles, tampoco cree en la teoría de la reminiscencia de Platón, que dice que saber es recordar, sino que cree que la mente está vacía de información en su punto de partida, pero actúa tan deprisa que los conceptos aparecen instantáneamente. Pero como le pasa a Aristóteles, santo Tomás, que niega la existencia real de los universales, en realidad no está negando su existencia formal, porque ambos piensan que los conceptos que se conocen a través de esa acción del entendimiento agente son para todos los mismos. Es decir, sí hay unos conceptos correctos que son unos, eternos e inmutables, como las ideas de Platón, aunque no existan en otro mundo. Por lo tanto, la tesis de santo Tomás, que podría haber zanjado la cuestión, en realidad no llegó a cerrarla del todo. Es en el siglo XIV, cuando se abre la crisis del pensamiento medieval y los nominalistas dan al problema de los universales una respuesta mucho más moderna. Su principal representante, Guillermo de Ockham, dirá, los universales no existen, sólo existen las cosas concretas. La mente humana, a través de experiencias sensoriales, que él llama intuiciones intelectuales y relaciones de semejanza, es capaz de relacionar lo que vemos y crear los conceptos. Pero eso son sólo palabras, sólo nombres, de ahí que se le llame nominalista. Por ejemplo, cuando has visto una cosa a la que llamas mesa, si ves otra cosa similar, sabes que su nombre también es mesa. Los nombres son signos que significan las cosas y están creados por los humanos. Son sólo una convención entre el grupo que permite entenderse y no hay que darle más vueltas. Son arbitrarios y se crean gracias a la capacidad de la mente de establecer relaciones de semejanza. Es decir, en este paso, los universales ni existen ni son universales. Los conceptos, los nombres, como los llama él, no pueden tener validez universal porque son arbitrarios, los ponemos nosotros para entendernos y pueden variar. Zanjó así el problema de los universales como tal, puesto que ya desaparece la dimensión ontológica, la teológica e incluso la formal, y sólo queda una cuestión lingüística derivada de un problema de conocimiento. Lo cual no impidió que la discusión siguiera, algo que ahora nos puede parecer una minucia, una nadería, pero que marcó siglos de pensamiento, que es difícil seguir en su formulación escolástica, pero que, simplificadas gracias a la ficción, es interesante ver, por ejemplo, en la novela El nombre de la rosa, para entender hasta qué punto tuvieron consecuencias muy reales.